Música O encarnó en un juguete para seguir haciendo el mal Él es Chucky el muñeco diabólico Que onda colectores bienvenidos a otro video de este su canal Toys Gallery News Y se trata de un sábado de Funko Pop Y en esta ocasión tenemos a Chucky el muñeco diabólico O como se le conoce realmente Chill Place 2 Y pues bueno vamos a revisar la figura La caja pues bueno es igual a todas las de los demás Funko Pop de 10 pulgadas Que pues hemos revisado en el canal Ahí vemos el gran tamaño que tiene esta figura Está bastante bien padre Vemos que pues en la parte del frente vemos que dice Chucky Chill Place 2 Una imagen de Chucky en el lateral Vemos que tiene buena caja está decorada como si fueran pringas de sangre Él es el 973 de esta colección Y en la parte de atrás pues podemos ver a Chucky Que es parte del póster de la película Ahí degollando pues un muñeco Un juguete ¿no? Y vemos que dice Chill Place 2 En el otro lateral vemos una imagen de Chucky En la parte de abajo el número 973 El nombre de Chucky Y parte de la ventana transparente Esta figura no es de una edición especial Es un tiraje regular Así que pues lo puedes conseguir en tu tienda favorita de Funko Pop Ya fuera de la caja vemos que la figura de Chucky viene contenida en un enorme blister Ahí vemos que pues no trae ningún tipo de accesorio Es una pues única pantalla del blister Ahí lo vemos Viene bien protegido Bien cuidado para que la figura pues bueno no se dañe ¿no? Lo típico en estas figuras de Funko Pop Así que está pues bastante padre y grande la figura ¿no? Así mismo también trae pues este background que es como de gotas de sangre esparcidas La verdad que está genial Si lo quieres utilizar pues lo puedes colocar Y si no pues lo puedes regresar a su cajita Y afuera del blister pues ahí podemos observar la figura de Chucky La verdad es que esta figura está fantástica Los colores se ven bastante padres y muy muy vibrantes los tonos rojos Que contrastan bastante bien con el tono naranja de su cabello o pelirro o su overall azul Entonces esta figura prácticamente pues bueno representa bastante bien a Chucky Obviamente le hubiera faltado que en su cara le pongan unas manchitas de sangre Porque su cuchillo viene totalmente embagado de sangre Así que pues hubiera estado padre que su cara igual estuviera pringada ¿no? Pero bueno no lo pusieron así Pero aún así la figura luce espectacular Es de esos Funkos que al menos a mí me gustó por el gran tamaño que tiene esta figura de Chucky Y pues bueno luce espectacular Y siento que en su versión de Funko Pop pues retratan bastante bien al personaje Vemos todos los detalles, las agugas, los colores Todo está bastante bien esculpido y bien pintado No hay ningún detalle que quede así feo Esta figura pues puede girar la cabeza tantito a los lados ¿vean? Porque pues bueno el cabello se atora en los hombros Y prácticamente pues eso no impide No permite más bien que pueda girar la cabeza ¿no? Entonces pues es todo lo que tiene de movimiento Pero la figura luce genial Y pues aquí tenemos a la figura de Chucky ya completamente ya para verla Pues como debe de ser ¿no? Vemos que los detalles de esta figura son impresionantes Al menos a mí me gusta mucho lo que veo de esta figura de Chucky Se ve genial Yo la verdad es que pues no tengo ninguna figura de Chucky Es la primera que tengo en mi colección de Funko Pop Y la verdad es que no me arrepiento de haberla comprado Es una pieza bastante padre Que pues sí se resalta entre las demás por el tamaño Y también por el esculpido y el pintado que le dieron La verdad es que esta figura pues sí representa muy bien Al Chucky maligno de la película de 1990 Chills Plays 2 Y pues bueno sí se ve bien padre Y pues bueno a ver a quién intenta matar este Chucky por las noches Y la película donde este personaje aparece se llama Chills Plays 2 O como la conocemos en Latinoamérica Chucky el muñeco diabólico 2 En esta película pues bueno estrena en 1990 Y pues en esta los eventos continúan con la primera película Donde Chucky pues bueno el asesino maligno que pues se metió en el cuerpo del muñeco Pues quiere matar a Andy para transferir su alma nuevamente a su cuerpo humano Y poder tener una nueva vida Entonces prácticamente los eventos continúan En su momento esta película pues generó críticas mixtas A unos les gustó a otros no Pero pues la primera fue como que la que tuvo más éxito Y después esta Las demás entregas pues fueron bajando un poquito más En cuanto a los gustos del público cada una de ellas Y pues bueno la figura en general luce espectacular Es una pieza que si te gusta mucho este tipo de películas de terror Yo te lo recomiendo mucho O si eres fan de este personaje Chucky no Si quieres tener como que todas las versiones de Chucky O pues te gusta más en Funko Pop Esta es tu figura ideal Lo mejor es que no es una figura exclusiva Así que la puedes encontrar pues en cualquier lugar donde vendan Funkos Y exista obviamente pues una gran variedad en surtido de estos personajes Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Chucky El muñeco diabólico En su versión Funko Pop de 10 pulgadas ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? ¿Prefieres los Funko Pop más chiquititos? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones Visita nuestras redes sociales Compártenos, danos like Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News Yo soy Josh Y me despido Hasta la vista Hasta Collectors Bye